Hoy a las 7 de la noche a través de las pantallas de Capital usted podrá seguir en vivo y en directo la transmisión del primer partido que tendrá la selección Colombia Femenina acá en Cali en el Estadio Pascual Guerrero. 32 meses se han estado preparando las seleccionadas por Néstor Abadía para el pitazo inicial. Finalmente llegó el día D con el tic-tac, tic-tac. En retroceso, la hora del debut está cada vez más cerca. Colombia se ha ido enamorando del fútbol femenino por lo que han hecho ellas en el terreno de juego, por lo que vienen haciendo. Seguro el tensionadito bacano del que siempre ha hablado el bolillo hoy lo tienen las jugadoras nacionales. Pero más allá de eso, siempre debe estar el objetivo y lograrlo requiere fortalecer virtudes y corregir defectos. Las reflexiones ya las tenemos nosotros bien claras, tenemos con certeza el propósito que tenemos para el torneo. En el camino por delante se pone un complejo rival, Paraguay. Una escuadra que eso sí, nunca se escapó del radar del análisis. Lo analizamos con Uruguay como local, lo analizamos con Ecuador, lo analizamos con Estados Unidos. Y aparte de lo que es su referente, hay dos, tres jugadoras que son importantes. Y en ese estudio también se reconoce cómo hacerle daño, lanzadoras claras para quienes ataquen espacios. Yo soy fan de las rotaciones dentro del terreno de juego, porque eso desequilibra. Y lo que se busca es con la movilidad crear los espacios y ganar los espacios. Tenemos muy buenas lanzadoras. Así, a Sonde Bailes esperan las 8 de la noche cuando inicia un sueño 3x1, mundial, olímpicos y título continental. Todo usted lo podrá ver en Capital.